Y debemos enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita Corregir al que quiera y al que se brota Si miro al cielo o miro al mar, si observo mi interior Si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir tu voz Si veo a un hombre en su corazón, sufriendo, sonreír Sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor Y debemos perdonar las incurias, consolar al triste Y sufrir con paciencia las molestias de nuestro cívico y las adversidades Si veo la mirada, soy un alma sin maldad Yo sé que tú en ella estás, me miras tú Jesús A quien ofrece su cantar, este es su dolor El joven, su ilusión de amar, el niño su calor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su valor? La respuesta es el amor Padre bendito Ayúdanos a cumplir tu palabra Para poder llegar contigo mi amado Te amo con todo mi corazón Por haber con todo mi corazón No sé con todo mi corazón No sé con todo mi corazón Gracias.